Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Encuentro con las Informaciones. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Claro que sí, Luis Fernando Camacho promulga la Ley Departamental de Ausencia Temporal desde Chonchocoro. Vamos a estar con un informe especial con respecto a lo que ocurrió en las últimas horas y las repercusiones que surgieron precisamente a raíz de esta acción que se llevó adelante. Y el CONADE apoya la recolección de firmas para la realización del referéndum para reformar la justicia en el país. Vamos a decir que vamos a lograr el millón y medio de firmas, vamos a lograr que sean los ciudadanos. Estaremos conociendo cuál es el procedimiento a seguir para que un ciudadano pueda registrarse y pueda apoyar la reforma de la justicia mediante un referéndum. Villa Copacabana, San Miguel y en el alto de lunes y miércoles en lo que es la Plaza del Tincu, Ciudad Satélite. El Consejo de la Magistratura debe definir la situación jurídica de una jueza que está acusada de varios actos de corrupción. Bueno, el acceso a la justicia está garantizado porque existe un juez en suplencia, el personal de apoyo jurisdiccional también. Y desde la Ciudad del Alto, alcaldesa Eva Copa denuncia acoso de parte de algunos militantes del aladura del movimiento al socialismo. Y bueno, pues lamentable, lamentable porque se excusan, vienen, gritan, te difaman, te insultan. El Banco Central de Bolivia descarta una variación en el tipo de cambio en el país. No va a modificar su política cambiaria. El Banco Central de Bolivia va a... Comité Cívico Potosinista está evaluando nuevos mecanismos de lucha porque dicen que es importante que se pueda defender los recursos evaporíficos de ese departamento. Sin embargo, desde el gobierno han asegurado que el proceso de extracción de litio ha sido totalmente transparente. Y desde el municipio de Santa Cruz hacen pública su protesta y molestia por la agresión que sufrió el alcalde Johnny Fernández en la gobernación de Santa Cruz. No iban a salir vivos de ahí, entonces hay una demanda ya en curso, personas identificadas. Presidente Luis Arce Catacora dice que Bolivia está lista para que pueda exportar algunos medicamentos que sirven para el tratamiento del cáncer. Tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de Santa Cruz. Pero a partir de hoy, que hoy día me confirmaba nuestra directora, hemos enviado ya a Santa Cruz fármacos producidos acá en La Paz y por supuesto los pacientes que están siendo atendidos. Estaremos conociendo la preocupación de algunos maestros del Beni que se encuentran en la sede de gobierno protestando para que se puedan dar mejores condiciones en la educación nacional. Justa jubilación, porque somos nosotros los creadores, se puede decir, de todas las otras profesiones. Amigos, quédense con nosotros, estaremos con estas y otras informaciones. Como siempre, comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones y el Banco Central de Bolivia ha comunicado oficialmente que con el propósito de atender la demanda de la población para la venta directa de dólares, a partir de este jueves se amplió el horario de atención en instalaciones del BCB de 7 de la mañana a 21 horas. Cambiamos de información y en las últimas horas el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha hecho un acto jurídico bastante importante, pues desde Chonchocoro, Fernando Camacho promulga la ley departamental de ausencia temporal. Sin embargo, existieron varios criterios en contra de esta actuación jurídica, pues según algunos miembros del oficialismo, no tendría legalidad lo que realizó Camacho y se pretende en los siguientes días presentar algunos recursos legales. Cambiamos de tema, juristas independientes reciben apoyo de algunos comités cívicos y del CONADE para la recolección de firmas. Con un puesto permanente, vamos a estar todos los días y queremos decir que vamos a lograr el millón y medio de firmas, vamos a lograr que sean los ciudadanos los que fuercen este referéndum constitucional. Y en La Paz y a nivel nacional existen varios puntos de recolección de firmas. Vamos a escuchar cuáles son los requisitos para que podamos realizar, en el caso de que así sea la intención, un registro en uno de estos puntos. El Bicentenario, Plaza de San Pedro, Plaza España, Avenida Tito Yupanqui en Villacopacabana, San Miguel, y en el alto de lunes y miércoles en lo que es la Plaza del Tincu, Ciudad Satélite, y en los juzgados los días jueves y viernes. Bueno, para el llenado de las firmas solo necesita traer su carnet en el cual le vamos a registrar sus nombres, sus apellidos, su celda de identidad, su fecha de nacimiento, el lugar donde vive y el registro donde lo está realizando, que es acá en La Paz. Su firma y ambos pulgares de cada mano. Esos son los requisitos para que se pueda participar de ese referéndum. Vamos a más informaciones y los maestros han continuado con sus medidas de presión en la sede del gobierno, pues están reclamando una serie de situaciones que se han presentado y que tienen que ver con la aplicación de una nueva currícula educativa de parte del gobierno. Vamos a escuchar a continuación cuál es la preocupación de algunos educadores del departamento del Beni que señalan que inclusive tienen que trabajar horas extra para cumplir con los requerimientos que tiene la nueva currícula educativa. Estamos pidiendo también jubilación 100% porque yo creo que los maestros merecemos una justa jubilación porque somos nosotros los creadores, se puede decir, de todas las otras profesiones, ¿no es cierto? Estamos pidiendo eso también. ¿Desde qué partes del país están? Nosotros somos venianos de diferentes partes del departamento del Beni. Hay de San Borja, Trinidad, San Ignacio, River Alta. Nos hemos venido acá dejando familia, dejando todo porque creo que merecemos también nosotros ser considerados y estar al nivel de todo, sobre todo la jubilación, ¿no es cierto? Porque nosotros trabajamos muchísimo de aquí, la mayoría a honores y eso es lo que no se conoce en todo Bolivia, que hay harto. No solamente en el Beni. En todo Bolivia hay maestros que trabajan a honores. El gobierno niega que exista un cambio radical en la currícula educativa. ¿Qué opina usted? Nosotros no, en ningún momento, los maestros, como dicen por ahí, nos hemos negado a lo que es el cambio. Pero también exigimos que haya presupuesto para material. Eso significa gastos para los padres. ¿Y quién va a cargar con todo eso? Los maestros también. Sintoniza en Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. Continuamos con más informaciones. Expresidentes advierten contudernio en juicio a Yanine Áñez y en otro caso se opina de que la Fiscalía no estaría cumpliendo cabalmente con las preocupaciones de las víctimas. El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, denunció un contudernio en el juicio contra Yanine Áñez, mientras que su similar, Eduardo Rodríguez Belcé, manifestó que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, no está cumpliendo con las víctimas del año 2019. Las exautoridades se manifestaron después de que en la víspera la justicia amplió por sexta vez la detención preventiva de Áñez en el penal de Miraflores y cuando Lanchipa ratificó que Áñez será juzgada por vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades. Esa imagen representa lo que se pudo observar en la audiencia. Mientras tanto, algunos abogados de exjefes militares han señalado que los jueces están ampliando la detención preventiva con argumentos que fueron presentados hace ya dos años. En la cual se está ampliando la detención preventiva por tres meses más en contra de todos los coimputados en el caso Golpe 1. Y prácticamente los mismos argumentos ha vertido el juez primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer que el juez Ceballos emitía y realmente no se compulsa ni se valora los antecedentes del caso. La Central Obrera Boliviana ha planteado un incremento salarial para esta gestión del 10% al haber básico en el país. Al salario básico de un 10%. Entonces, esa es la propuesta que se ha presentado el día de hoy a nuestro gobierno. Mientras tanto, un parlamentario del Movimiento al Socialismo ha señalado que de darse este incremento se generaría un efecto negativo en la economía del país. Hemos dicho no va a subir el pasaje. Estamos con ese pasaje más de ocho años no decimos nada y en los ocho años han buscado aumento un porcentaje cinco, seis, siete, ya debe ser quizás el 25%. Y así se conforman queremos decirle al compañero Juan Carlos Guarachi que por favor no ponga más difícil al Estado Boliviano. Y el Comité Cívico Potosinista prepara nuevas estrategias de lucha luego de que fallara una intención de iniciar una huelga de hambre en inmediaciones del poder legislativo. Por su parte, desde el gobierno se ha asegurado que el proceso de extracción de litio ha cumplido todos los requisitos legales. hemos escuchado por medios de comunicación algunas acusaciones, algunas denuncias de supuestos aspectos que lo único que tratan de empañar es un proceso llevado adelante con total transparencia. Nos referimos al proceso de extracción directa de litio que sin... Parlamentarios han señalado que están solicitando un informe al gobernador del departamento del Beni para que este dé cuenta de cuáles son las estrategias que se están aplicando en la lucha contra el dengue. Estamos metiendo una petición de informe oral al gobernador del departamento del Beni a consecuencia de una petición de informe escrito que nos responden en la cual nosotros preguntamos cuál es el plan departamental de salud de todo el departamento del Beni su respuesta hasta el día de hoy fue de que no tienen un plan departamental de salud y están en proceso de elaboración de aquello a dos años de gestión sin un plan departamental de salud con niños que se nos están muriendo en nuestros hospitales. Y vamos a más informaciones luego de que se conocieran varias denuncias en contra de la jueza Gladys Bacarreza desde el Poder Judicial se arguye que todavía no se tiene claridad con respecto a lo que ocurrirá pues todo aquello debe seguir un proceso administrativo de todas maneras esa circunstancia también tiene que resolverla la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz ¿Hasta cuándo se va a esperar aquello doctor ¿hay plazos? Bueno el acceso a la justicia está garantizado porque existe un juez en suplencia el personal de apoyo jurisdiccional también tendría que estar trabajando entonces no se cierra el juzgado simplemente la situación jurídica de una autoridad jurisdiccional y eso está en manos de los administradores de Justicia de la Paz Bueno hay lineamientos jurisprudenciales que se garantice Es el criterio de la Presidente del Consejo de la Magistratura al ser consultada sobre la situación de la jueza Gladys Bacarreza Tenemos más informaciones y nuevamente el problema del transporte en la sede de gobierno pone en cuestionamiento el trabajo que viene realizando el municipio en pro de que se pueda reformular el plan del transporte en la sede de gobierno La Federación Chuquiagomarca respalda la restricción planteada por el municipio en el marco de los cambios sustanciales en el sistema de transporte de la sede de gobierno Sin embargo el transporte libre en las últimas horas ha rechazado tal propuesta porque dice que iría en contra de los intereses de sus afiliados Noticias en Latitud Bolivia y la iglesia de Cochabamba ha repudiado el hecho de que varias personas se habrían dado cita en inmediaciones de la iglesia de San Sebastián y habrían deteriorado su infraestructura y a nivel nacional pues se ha podido notar de que existió una movilización por el 8 de marzo de reivindicación de derechos de las mujeres sin embargo esto ha derivado en que algunas iglesias se vean afectadas con pintura y otros elementos la conferencia episcopal de Bolivia está analizando si se realizaría algún tipo de acción para que se pueda resarcir los daños ocasionados amigos hasta aquí llegamos con las informaciones muchas gracias por su atención estaremos con ustedes en cualquier momento noticias en latitud Bolivia de la